como tu papá sugar cuando tu tío sugar cuando está grande quiere ser como él quiere ser como él o quiere ser como quiere ser como tu tío quiere ser como tu tío quiere ser hombre ser hombre papá en otras palabras mira tenés que ser como tu papá no como tu tío viste ahora la próxima vez qué posibilidad había que se molestaron la espalda los demás por tu gracia que la dejaste caer así hubieran sido eran como ceiba y bola soltaste y bola y bolas así pensaba en los demás pensaba en joder a los demás no me diga qué huevo no me diga qué huevos huevitos con su hernia y tiene los huevitos de hacer la fuerza cuando lo subimos al camión creemos que decía que no la subiéramos así y también siendo hombres ni la carpa pudiendo larga ni la carpa ni la basura votar a ese niño me sale mejor que lo tenga así como está ahí con el gordomero o en la cocina y ahorita ahorita se fue supuestamente vino a defenderse y ahorita se fue más bravo pero ya saben en la casa o nada lo que le diga él jajaja pero póngale el tiro ahí melo déjenme contarle pues esta caja la mandó una persona que es suscriptora desde hace muchísimos años muchos años pero muchos años de los primeros 16 a ella nos ha visitado aquí en el sabador hace como un año que sabino hace como un año vino más o menos y y es una persona que tiene un carisma me habla antigna habla habla hasta en los por los codos como dice pero cabal esa vez que con un año le digo por vos vengo nada no le dijo a por vos vengo papayito abajo los calzones no le corrió se le corrió se le corrió no sabe que es que tiene tiene espíritu mire piense que ella está gordita porque está gordita tiene más o menos como la edad de la gladi y entonces y empezó a correr por todo esto le decía la gladi mire gladi le dice la misma edad tenemos y mire yo como ando corriendo aquí le decía y la verdad y la verdad pero que sabe que creo yo que cambia los ánimos de ella es que ella la actitud es que ella es una persona alegre jovial parece parece una dicha pues prácticamente y ya tiene sus años y está está ahí está rellenita pero ella ella conserva las ganas esas todavía de vivir me lo ya me fue ayudante que se le vino vaya entonces aparte aparte de eso aparte de eso yo siempre me siento agradecido con ella y me sentiré todo el tiempo porque la triste historia que les conté sobre belice cuando me agarraron allá y me querían deportar de belice no me quisieron dejar entrar ella y metió sus manos pues prácticamente para buscar la ayuda idónea 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 la ayuda de personas que pudieran ayudarme y gracias a dios así fue pude salir y me quedé ya en el viaje que íbamos así que si no decía por ella pues me hubieran mandado a la a la chingada como dicen y no me han dejado entrar a belice cuando fui por avión por tierra no hay problema porque ahí no no ningún problema acabó pero pero sí la verdad que fue un momento medio amargo pues porque ni sabía por qué me han detenido no sabía absolutamente nada sólo me dijeron no puede ingresar a belice y después me tocó que pasar todavía una noche en un calabozo es que me me subieron al avión va me hicieron así como como cuando cuando vení caminando así boba vení caminando vení caminando y para dónde va así 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 entonces eso me hicieron a mí llegó el avión a las tres y media a las cuatro y media se regresaba para el salvador y lo que ellos querían era subirme al avión mandarme de regreso y que no me quedara y ya cuando estaba arriba del avión me dijo una de las hermosas mire si usted porque estaba ya si los niños andaban andaban y se vieron quedar ahí solitos ellos y entonces me dijo mire si usted no se quiere irme yo no lo pueden mandar a la fuerza entonces dije yo entonces me bajo me bajé del avión y cuando me vieron que me bajé me dijeron porque te bajaste bien bravo de inmigración le dije yo es que está mi familia y mi esposa acá no me puedo ir y que no pueden hacer nada que no sé qué que no sé cuánto y ahora te va a tocar y a dormir era al calabozo una cárcel de policía pero horrible río y diónda miedo y horrible y entonces ni modo me llevaron y porque ahí el aeropuerto no había dónde quedarse a dormir entonces me mandaron para una delegación de policía y ahí me tocó pasar la noche pero yo no sabía por qué me habían detenido no sabía porque estaba ahí nada como no hasta después me di cuenta por la por la por la cárcel eso sí horrible pero no nada es que es que no me tuvo la policía fue inmigración o sea no ellos me mandaron ahí porque no no había dónde pasar la noche en el aeropuerto me salen al final me porque el siguiente que estuvo conmigo de inmigración la segunda el siguiente día era una persona más un poco más amable y un poco más humano pues porque la señora acaba la señora que me tocó el primer día esa señora de verdad que era como pedante al final grosera y era una persona como como quizás no tenía marido quizás era solterona y y amargada ya faltaban cinco segundos para que saliera y llegó a cabal pero señora ya era así en la cara le notaba cara amargada pedante entonces el siguiente día me dijeron la razón y era nada más y nada menos que porque hace diez años me habían después once años casi tenía ya cuando me habían departado deportado de eeuu y sólo por eso porque tenía que pensaron que iba a utilizar belice para irme para eeuu y que hay que al final que es porque supuestamente las leyes de inmigración están desfasada desde los años 80 no sé que cuando eran todavía una colonia de inglaterra y no sé qué no sé cuánto entonces que las leyes de inmigración son así que bla 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 a cabal entonces y que por esa razón me habían detenido pero que sólo era cuestión de que me hubieran hecho una entrevista que viene que va a ser demostrarle ingresos y todo eso y ya con eso se hubiera solucionado todo pero la mujer dijo no va a entrar porque aquí aparece que usted fue deportado de eeuu y no va a entrar así de fácil o sea no ni siquiera me lo dijo pues y si me hubiera dicho que vaya chivo por lo menos eso pero no sabía ni siquiera por qué razón y no me quitaron los teléfonos me quitaron el dinero me quitaron todo 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 pero por lo menos ah 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 que tienen chambelán ah 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 entonces al final pues gracias a dios siguiente día ya con la con la persona también conocido de 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 esta persona que nos que me ayudó eh pude pude salir así que si no hubiera sido por ella como digo que dios la puso ahí ah ya me hubiera quedado ajá ella fue la que movió todo desde ya de eeuu movió todo ajá o sea ella y obviamente el sobrino que que vivía ahí en 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 blise ajá tenía los contactos pues vaya entonces aparte de todo ese montón de de ayuda que me dio ahora manda esta caja no es sólo no sólo para 4k y viene una cosa también para el plus vienen unas cosas para la familia de ella y así sucesivamente pero ahora vamos a abrir esa caja porque también ella quiere ver si todo ay diana que va a hacer con ella no 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 margen cállene gris quedó ire edit o tico con la con la con la vez y hola nayel y con henry puro amor o el diablo de la mona vaya entonces vamos a